Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda rodilla se bote ante el único Rey y Dios Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Para ti Solo a ti Solo a ti Que sea la gloria al Señor Que sea la gloria al Señor Que la alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Dios Mi amor y tu eres el Señor Solo a ti Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla al Señor Toda rodilla se bote ante el único Rey y Dios Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor 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 Damos honra y gloria a ti Señor Con todo nuestro ser Con toda nuestra alma, mente y corazón